Sí, acabamos de entregar el otro vehículo para Pilca y ahora para Comayo, son dos camionetas 4x4, que para hacer el trabajo que nosotros hacemos normalmente de atención primaria a la salud, lugares, no solo acá en las ciudades y en los pueblos, sino en el área rural tan extensa que nosotros tenemos y que atendemos, es muy importante tener las herramientas. Esto se trabaja mucho con problemas de financiamiento externo, pero el trabajo para que se vea reflejado en inversión es fundamental el trabajo que hacemos en el campo, así que la verdad muy felices, muy contentos, este año ya entregamos dos más, así que es parte del trabajo que viene haciendo el sistema de salud hace mucho tiempo. Son 187 centros de salud, pues hoy muchos de ellos en parajes, en lugares muy alejados, es parte de la historia de la salud pública de Río Negro, es muy importante seguir apoyándolo, tanto como recursos humanos, recursos físicos, y es parte de nuestro trabajo, porque además llegamos con medicamentos, con atención médica a los lugares que uno no puede creer que ahí esté todavía gente viviendo. Tenemos la presencia de salud pública, siempre hay un agente sanitario, un enfermero que llega hasta esos lugares, así que esto también es parte para fortalecer esa parte tan importante del trabajo que hace salud pública. En Comayo, en los últimos meses, pusimos en movimiento dos servicios muy importantes, que antes dependían 100% de Bariloche, con la complejidad que tiene viajar hasta allá. Una es consultorio completo de kinesiología, así que todos los comayenses pueden atenderse acá, y ahora, y hace pocos días, pusimos en marcha con recurso humano y físico el consultorio de odontología. Había un sillón muy viejo, no teníamos odontólogos. Bueno, esos dos servicios, que antes dependían 100% de Bariloche, los hacen acá en la ciudad. ¡Gracias!